en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas a las oportunidades comerciales procedentes de Italia inversiones, productos, música entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test Para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Estimados oyentes tengan ustedes muy buenas tardes Bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa de Italianos y sus negocios un programa auspiciado por la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Les habla Arturo Curatola Le da la bienvenida a nuestro conductor Francisco Tosi ¿Estás ahí Francisco? Buenas tardes Arturo y buenas tardes a todos los oyentes en un magnífico día como todos, ¿no Arturo? Todos son buenos Sí, exactamente Hoy vamos a tener como invitado principal Alessandro Piobellana que es director de gestión del Máster de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Parma en conjunto con la Facultad de Agronomía de la UBA Alessandro también es coordinador del Parque Científico Tecnológico de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires están inaugurando ahora un Máster Tecnológico Latinoamericano y me parece que va a ser muy interesante lo que nos va a contar sobre estos cursos realmente formativos con experiencias de ejecutivos de las más grandes empresas de alimentos del mundo me rieguería a decir y luego Claudio Farábola director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina ¿Qué te parece el plan Arturo? Me parece magnífico me parece magnífico digamos de a la audiencia que hablando de coordinación que si notan cierta descoordinación es porque no nos vemos y estamos cada uno desde su teléfono celular transmitiendo con la coordinación de Gerardo Subirada que hace milagros de los controles y bueno, no nos puede hacer señas ahora bueno, pero estamos siempre siguiendo el tema bueno, ¿qué te parece si hacemos una presentación breve de la Cámara de Comercio Italiana? Me parece perfecto pero digamos que esto que estamos haciendo y que vos antes marcabas sobre el programa ya lleva desde marzo ya lleva casi un año Efectivamente efectivamente bueno, pero sabemos que lo hacemos con voluntad con esfuerzo y que nuestra Cámara demuestra con sus 137 años de antigüedad diciendo la Cámara de Comercio Italiana más antigua del mundo y que estamos en 81 cámaras que estamos en 57 países o sea toda una coordinación de posibilidades de negocio con todo el mundo y que la Cámara de Comercio nos obliga de alguna manera a estar presente no solamente en Argentina e Italia sino en todos los lugares del mundo porque como decía Farabola el otro día son 57 países que se habla italiano y además el italiano es un idioma de los más queridos no es solamente una cuestión de hablarlo sino que muchos idiomas han incorporado muchas palabras italianas palabras que tienen hasta un concepto muchas veces comercial ¿sabes? Claro sí, sí por supuesto así como ha agregado algunas del inglés también también son de lenguas neolatinas así que de raíz latina bueno digamos que también también participamos en la Eurocámara que es la formación de las cámaras europeas todavía está en Argentina y después aquí también tenemos participación activa en lo que son las cámaras binacionales que son todos los países que tienen las cámaras que tienen los países representaciones diplomáticas en la Argentina o sea es un centro de negocios bien definido después hablaremos más adelante sobre qué hace la cámara eso lo va a decir Farabola y le hace una introducción posterior ¿tenemos al invitado? No creo que todavía no y voy a aprovechar también para felicitar a nuestro amigo Spadone y la renovación de autoridades de la cámara chino-argentina ¿no? porque bueno después vos Arturo vas a hacer un análisis de este nuevo tratado asiático que está generando un polo de poder alternativo o por lo menos un polo de poder económico político muy grande así que las cámaras de comercio se van a tener y estamos nosotros justamente en ese proceso interactuar entre nosotros no solamente las europeas sino con la China la de la India en fin la de muchos países asiáticos porque vamos a hablar del asunto justamente de este acuerdo de China con 14 países sino también con países de todo el mundo porque la relación business to business empresa empresa es muy difícil el espacio que proponen las cámaras de comercio en sus mesas de negocios me parece que son muy útiles bueno hablemos de algo vamos haciendo hablando cosas positivas porque este programa tiene absolutamente hablar de cosas positivas por ejemplo algo muy interesante antes se mandaron 220 toneladas de garbanzo de una partida de 350 toneladas ya digamos comprometidas ¿a dónde? a Italia digamos que la primera vez que se manda semejante cantidad y bueno son de San Luis son legumbres puntanas que fueron a Italia una muy buena noticia esto y hablando de una noticia como se aproxima las fiestas navideñas y de fin de año decimos ¿cómo hacemos para abrazarnos? ¿no? cosas tan costumbres nuestras de besarnos y demás bueno pero en Italia en el Véneto hubo una creatividad notable digamos en un geriátrico se ideó un sistema que devuelve en los encuentros el placer del tacto y la caricia que el coronavirus canceró ¿cómo es eso? bueno hicieron el salón de los abrazos un invento italiano para acompañar a los abuelos es un encuentro tras un plástico transparente y aséptico que asegura la imposibilidad del contagio o sea la gente sabe que es acéptico se puede se siente digamos la presión del abrazo y del beso bueno y ahí en ese lugar hay 270 ancianos bueno que serán felices celebrando con la familia a los cuales podrán abrazar y besar una y otra vez bueno esto quiere decir que la inventiva italiana realmente es muy importante más en este momento donde nuevamente hay un paso atrás de todo lo que es la peste de este mundo bueno pero de alguna manera nos vamos a arreglar para poder seguir abrazándonos y tocándonos como estamos tan acostumbrados nosotros ¿no es cierto? damos la bienvenida a nuestro invitado Alessandro Pio Bellana que nos va que él también vino desde Italia y nos va nos va a contar seguramente alguna alguna cuestión nostálgica que tiene que ver con el abrazo Alessandro Pio Bellana buenas tardes ¿cómo está? buenas tardes gracias por la invitación muy bien gracias buenas tardes Alessandro Arturo Curato te saluda un gusto Alessandro yo lo lo presenté como director de gestión del máster de tecnología de los alimentos de la Universidad de Parma en conjunto con la Facultad de Agronomía de la UBA también como coordinador del Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Agronomía de la UBA pero no hablé nada de usted personalmente y lo voy a pedir que por favor lo compartamos con la audiencia muy bien bueno así le comento un poco mi mi historia bueno yo nací en un pueblo cerca de Venecia se llama Saldonadi Piave ahí me recibí en ciencia política en la Universidad de Pádova y luego hice la ayudante de cátedra en la Universidad y luego hice una especialización en distritos industriales en la Universidad Católica de Milán y bueno y luego de esta experiencia en la Universidad hice un periodo en la empresa hice como director de compra de una grande cadena de hipermercados de compras de compras así que prácticamente estuve adentro en el mundo del negocio de la logística y las compras de la compra y esto fue muy interesante después para lo que pasó después claro porque me hizo entender bien la necesidad que tienen las empresas cuáles son cuáles son los problemas bueno luego en el noventa y nueve una ONG italiana me hizo una propuesta de administrar un proyecto de cooperación internacional del Ministerio de Exterior de Italia en Argentina era un proyecto de desarrollo del sector agroalimentario así que me parecía algo muy interesante muy muy novedoso una experiencia nueva un desafío porque vos estabas en el mundo corporativo así además sí sí además tenía un cargo importante estaba muy bien dentro en el mundo corporativo pero me parecía esta una experiencia que un poco tenía que ver con mi vocación en la vida así que bueno con tu vocación porque había estudiado ciencias políticas claro por esto y también por como una necesidad también de ayudar esto quedaba como algo que tenía adentro en mí así que dije bueno acepté este proyecto y en el noventa y nueve vine a Argentina con un proyecto de desarrollo del sector agroalimentario con este proyecto empezamos una sede en Santa Fe en la provincia de Santa Fe donde el proyecto consistía en capacitación y servicios a las empresas a los profesionales en Santa Fe pero para alimentación o todos los rubros no no solamente sector agroalimentario claro que Santa Fe es muy importante claro y ahí es una base no solamente para profesionales sino también para personas sin trabajo que necesitaba entrar en el mundo del trabajo claramente en el sector agroalimentario bueno y ahí empezamos una sede y una sede la empezamos aquí en Buenos Aires aquí en Buenos Aires el proyecto preveía un curso largo para profesionales para formarlo en el sector de los alimentos y ahí pensamos hemos tenido como la idea de hacer un convenio con la universidad para empezar un máster y en este momento se llamaba gestión de la empresa agroalimentaria a gestión de la empresa directamente no de la tecnología no 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 pero esto fue el primer máster el primero que empezó empecé con la gestión de la empresa agroalimentaria bueno con este proyecto prácticamente fuimos adelante seis años fue la verdad muy capacitamos muchísima gente fue un proyecto muy interesante mientras pasaron por la crisis del 2002 todo así todo 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 sí así que fue una una experiencia que me enseñó mucho la verdad que fue para mí muy claramente claramente dolorosa pero también me enseñó ¿no? bueno ahí estando dentro administrando este gestionando este máster en gestión de la empresa agroalimentaria varias empresas grandes y pymes también se dirigían a mí a nosotros pidiéndonos que le interesaba el tema de la tecnología de los alimentos en particular una grande empresa argentina me pidió de diseñarle un máster en tecnología de los alimentos bueno es ahí que yo pensé que la universidad líder en este tema en Italia era la universidad de Parma así que ahí tomé contacto con Parma ¿por qué no nos contás a los oyentes por qué la universidad de Parma es tan especializada en esto? bueno la universidad de Parma se conoce en el mundo por el desarrollo del sector de los alimentos por el desarrollo de la maquinaria también del sector de los alimentos de hecho bueno son famosos algunos productos de denominación de origen como es el queso parmigiano-rezzano de Parma el queso granapadano el jamón de Parma pero también gran industria como puede ser la pasta marila como puede ser Parmalat en todo lo que es el sector lácteos muti en todo lo que es conservas y muchas otras empresas ¿no? ahora así que de hecho Parma fue elegida por parte de la Unión Europea como la sede de la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea así que es un centro muy reconocido emblemático reconocido y con mucho capital técnico claro la Universidad de Parma claramente es muy enfocada está muy enfocada en formar profesionales para la industria de los alimentos no justo para la industria no tanto el sector primario sino la industria de los alimentos Alessandro ¿la Universidad de Parma es estatal? estatal sí sí ¿nacional o regional? en nacional nacional así que bueno así que con con nuestro de Parma tomé tomé contacto y pensé en Argentina una universidad que fuera líder que podía con el cual poder hacer un acuerdo y poder empezar este proyecto de máster en tecnología de los alimentos y por esto a través de un contacto me puse en contacto con con la UBA en particular con la facultad de agronomía y ahí nació el acuerdo con entre la Universidad de Parma y la UBA para dictar un máster en tecnología de los alimentos máster internacional en tecnología de los alimentos así que en el 2008 empezamos este nuevo proyecto es bueno es un es un proyecto que en este momento estamos en la edición número 13 es un postgrado ¿verdad Alessandro? si, si, si es un es un es un máster en Italia se dice que es un máster de segundo nivel en el sentido que puede tomarlo solamente profesionales que tengan carrera de grado ¿cuáles profesionales pueden tomarlo por ejemplo? puede tomarlo bueno hay una carrera que es más afine pero decimos todos los profesionales que están vinculados al sector de los alimentos bueno hay carrera como ingeniero en alimentos licenciado en alimento bioquímico ingeniero agrónomo claramente médico veterinario pero también hay administración de empresas profesionales que están trabajando en industria de los alimentos y que que trabaja como contador por ejemplo en industria de alimentos y que no conoce los productos no conoce la problemática necesita conocer la problemática para poder administrar bien la empresa ¿no? así que también a eso le damos la posibilidad de poder acceder a nuestro a nuestro máster y eso ya tienen 13 13 años eso tiene ya 13 años ya capacitamos en Argentina 700 profesionales y en Latinoamérica porque también tenemos una edición para Latinoamérica y en Latinoamérica hemos ya capacitado 150 profesionales así que es un número de grandes empresas de pymes de instituciones públicas nutricionistas la verdad que es muy muy amplio y vos decías que en el en el curso ¿este curso cuánto tiempo dura este posgrado el máster? Bueno este dura dos años son 18 módulos de prácticamente dos días cada módulo ¿no? más claramente después hay los exámenes la pasantía hay la tesis final así que es un máster ¿no? así que pero la característica yo puedo decir la novedad y ahí viene un poco la experiencia que hice en el sector comercial ¿no? que me sirvió la característica principal de este máster es de ser un máster científico pero aplicado quiere decir que toda la disciplina también la disciplina más generales como química de los alimentos microbiología se ve en forma aplicada a los procesos de transformación de los alimentos pero vos contabas que también hay ejecutivos de las grandes empresas de alimentos que participan dando su mirada o dando clases también así es en el sentido que los docentes del máster son de un lado docentes argentinos e italianos la mayor parte son científicos investigadores pero también al mismo tiempo son profesores y también están vinculados a la industria están con proyectos en la industria de los alimentos y además como usted dijo hay especialistas hay directivos especialistas de la industria misma que dan clase en el en el máster en la distinta materia del máster dando además que transfiriendo además que el conocimiento la experiencia que tiene trabajando en la industria entonces esto es la grande novedad de hecho el año pasado hicimos un acuerdo con Nestlé un acuerdo internacional con Nestlé así que por ejemplo varios especialistas de Nestlé dan clase varios directivos dan clase en nuestro en nuestro máster así que esto es me parece la grande novedad de esta relación que muchas veces falta entre el sector científico y las empresas profesor y bueno y un día llegó el COVID y un día llegó el COVID perfecto bueno así que esto de un lado con el COVID prácticamente todo lo que antes se hacía en forma presencial porque los másters se daban en forma presencial hemos tenido que cambiarlo en forma virtual ¿no? ahora pero ya con Parma con la Universidad de Parma teníamos la mayor parte de la clase se daba ya en forma virtual claro ya lo hacían porque ellos estaban allá claro así que para nosotros algunos venían acá se viajaban profesores y venían acá dando clase acá pero después con el tiempo esto fue más complicado porque son profesores muy importantes de la Universidad de Parma y también de otra Universidad de Italia que no tenía tiempo para quedarse en Argentina así que se daba clase a través de videoconferencia así que nosotros desde el 2008 que damos clase en videoconferencia así que esto cuando pasó esto la verdad ya estaban preparados estábamos preparados de hecho tenemos un gran desperticio sobre sobre todo esto de hecho se transformó todo en forma en forma virtual claramente con con herramientas también de apoyo a los alumnos transformando lo que que antes eran visitas a empresas ahora son visitas virtuales a las empresas son casos o sea la prácticamente damos casos dentro del máster de los especialistas de las empresas así que buscamos de poder revivir lo que antes se hacía yendo a visitar la empresa y profesor Piollana usted ha visto que este año ha bajado la matrícula subido hay interés pero cuando empieza el máster que viene por ejemplo bueno la verdad que este año fue un año muy positivo para nosotros porque empezamos la verdad el máster con hay 80 inscritos en nuestro en lo que se está cursando ahora y el próximo empieza en mayo del próximo año el 14 de mayo del próximo año empieza la edición número 13 o sea si uno se quiere si uno quiere empezar el máster con ustedes tiene que esperar a mayo del 2021 pero ya puede ir averiguando ahora y donde averigua alguien perfecto hay que hay que escribirse ya ahora porque tenemos tenemos ya en este momento en este momento tenemos ya 30 inscriptos para el máster así que se está inscribiendo mucha gente tienen 30 inscriptos para el máster que empieza en mayo que empieza en mayo o sea 6 meses antes claro porque hay una promoción prácticamente hasta diciembre por esto se está inscribiendo bastante bastante gente en este momento y bueno para inscribirse hay un no sé si quiere puedo decir la dirección de mail claro que sí claro que sí bueno bueno es promoción mita arroba agro punto uva punto ar promoción promoción mita mita es máster internacional en tecnología de los alimentos mita perfecto arroba agro punto uva punto ar perfecto tenemos todavía tenemos todavía un minuto profesor para hablar del máster latinoamericano y después tenemos que cerrar muy bien bueno como le comentaba antes tenemos un máster también para latinoamérica que es intensivo que hay una edición que empieza en enero así que al final de enero empieza una edición y es más como más intensiva porque son cuatro módulos de quince días cada módulo siempre en forma virtual así que para inscribirse ese es lo mismo es la misma dirección es la misma la misma dirección así que pueden inscribirse ahí ahí ya en este momento tenemos ya catorce inscritos en esto y eso está dirigido a todos los países de latinoamérica de todos los países de latinoamérica tenemos ya inscritos de ecuador de perú de paraguay de colombia y otros países que ahora bueno o sea que en quince años se ha hecho una construcción educativa magnífica profesor pio besana así que yo le agradezco muchísimo el contacto con italianos y sus negocios que es nuestro programa y espero que antes de mayo volvamos a a ver a ver cómo va la cantidad de inscritos y cómo va su gran su gran tarea le agradezco mucho buenas tardes muchas gracias muchas gracias muy contento de haber participado gracias quedamos en contacto gracias vamos al vamos al corte Arturo si no adelante adelante ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos omint digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-2272583 ssssalud.gov.ar rnmp 1336 imagínate una reunión por un lado la gente de Quilmes la cerveza oficial del fútbol argentino y por otro lado la gente de Pedido Ya una de las aplicaciones más pero más utilizadas desde la cuarentena se dicen che por qué no armamos una alianza por qué no nos juntamos y armamos combos de comidas de cancha para que los fanáticos disfruten desde sus hogares como por ejemplo empanadas pizzas milangas lomitos choripanes bueno parece que les gustó la idea a las dos y lanzaron la campaña Echori de Quilmes donde con la vuelta del fútbol ambas marcas buscan llegar de una manera diferente al consumidor y bueno lanzaron esta movida donde vos vas a poder pedir a través de Pedido Ya diferentes propuestas de comidas que vos comes en la cancha cuando vas a alentar a los colores del alma bueno a partir de hoy vos vas a poder pedirte a través de Pedido Ya un buen morfi para disfrutar con los amigos con la familia pero también acompañado de una buena buena Quilmes muy pero muy buena ideas de Quilmes y Pedido Ya para seguir llegando de una manera diferente al consumidor Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-227-2583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Puedes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios La posada morada dos ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com morada2ventos Pipa el primer lugar cuando puedas viajar podes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Bueno, estamos de regreso Francisco Realmente el profesor Pio Bezana me impactó cuando empezó a hablar de los productos de Parma y empezó a hablar del jamón el queso mami empezaron a funcionar a mí Bueno, pero es importante que tengamos en cuenta que Parma aparte lo de Parmalat que bueno tuvo su su momento de digamos de de la de la página de la página fea donde nadie quiere estar en los diarios y en los portales pero es un centro mundial bueno justamente él lo explicaba así que realmente me parece muy positivo y creo que es una iniciativa que la vamos a ir siguiendo porque esto del máster internacional en en tecnología de los alimentos es algo que le puede interesar a a muchos socios de la cámara y se puede armar una una muy buena red y muy interesante a nivel latinoamericano Es verdad Sí Vamos vos sabés que estaba pensando que tenemos que explicarle a la audiencia por qué hacemos este programa porque no es un programa que se nos ocurrió a nosotros y digamos bueno hagamos un italiano en su negocio no tiene un objetivo y por qué con quién está conformado el presidente de la cámara de comercio italiana Giorgio Aliata de Monterreales es el presidente del observatorio PYME el observatorio PYME bueno está constituido desde el año 2004 por la Universidad de Boloña la empresa Techint y la Unión Industrial Argentina y tiene como director ejecutivo a Vicente Donato hombre muy conocido dentro de la Universidad de Boloña o sea que estamos hablando siempre de PYME y tiene datos digamos levantados del año 1996 que son para describir o recomendar digamos políticas públicas para las PYME de esa manera digamos más eficiente se va y le dice mire yo tengo este relevamiento bueno qué podemos hacer para favorecer las PYME y este programa no está hecho de casualidad está hecho con toda la intención ya lo vamos a decir claramente sobre el tema de favorecer a las PYME dijémonos por ejemplo que el columnista que va a ser Claudio Farabora es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana y es director ejecutivo también de la Eurocámara que después está digamos la parte de producción está hecha por la empleada de la Cámara Ana María Donato y en Noticias Laura Contento y que este programa está dirigido y conducido respectivamente por dos vicepresidentes por Francisco Otossi y quien les habla Arturo Curatola ¿cuál es la intención? bueno de sumar diariamente empresas a la comunidad italiana y a los negocios no solo de Italia porque como lo dije hace un rato nosotros tenemos una amplísima posibilidad de negocios en todo el mundo y las PYME somos siempre las más desvalidas siempre se dice sí, somos los creadores los creadores de puestos de trabajo sí, sí pero nosotros tenemos que trabajar para sobrevivir por un lado por el otro tenemos que también cuando vamos creciendo hacer digamos de alguna manera tener que tener asesores que cuesta mucho dinero y la Cámara favorece todo ese tipo de cosas nosotros en este momento estamos viviendo en el mundo un mundo de transformación total y que una PYME puede caer puede caer digamos en soledad y que tiene que agruparse con nuestra Cámara y con otras Cámaras para poder enfrentar lo que viene por ejemplo estos días se han firmado ¿me escuchás? perfectamente estos días se ha firmado un acuerdo de 15 países asiáticos que es un acuerdo comercial que afianza la influencia china estos países que realmente son 10 naciones que integran Indonesia Tailandia Singapur Malasia Filipinas Vietnam Birmania Tamboya Lagos y Brunel así como China Japón Corea del Sur Australia y Nueva Zelanda esto hace que sea el 30% del Producto Bruto de todo el mundo ¿no es cierto? y que bueno esto estamos hablando que afecta a 2.100 millones de consumidores estamos hablando de algo muy importante que es el avance de este super bloque que hace que nosotros como país individual tengamos que pensar ¿qué hacemos? si no integramos rápidamente la Unión Europea con el Mercosur vamos a tener una posición de debilidad y digamos Arturo si me permitís este que se firmó el domingo 15 de noviembre o sea hace muy poquito es novedoso domingo pasado es el mayor acuerdo comercial del mundo es decir no hay un acuerdo comercial del tamaño de este y que hay un país que quedó finalmente como observador que hasta último momento iba a firmar el acuerdo y es probable que lo firme en breve que es India sumaría un mercado importante prácticamente no tengo la mitad del mundo pero más o menos exactamente por eso nosotros tenemos que cuando hablamos del acuerdo Mercosur Unión Europea no podemos hablar con tibieza tenemos que hablar con fortaleza decir señores ¿qué hacemos nosotros? si nosotros no estamos para enfrentar otros bloques y negociar en bloque Argentina no puede sumarse absolutamente nada y quiero decir a la audiencia que no hay que temer porque el acuerdo Mercosur Unión Europea ha sido minuciosamente tratado y aquellos que nos encontramos un ejemplo un grupo en debilidad tiene hasta 15 años para fortalecerse o sea este es el mundo de hoy si nosotros nos quedamos atrás pobre de nosotros vamos a ser aplastados como hormigas realmente porque no nos quedamos no podemos quedar aislados absolutamente y no por el contrario tenemos que estar fortalecidos en bloque esa es mi opinión porque esto que se trata de mayor digamos bloque de todo el planeta y hablar de un 30% del PBI estamos hablando de algo muy importante yo creo que tenemos que reflexionar reflexionar sobre esto porque bueno 15 países digamos para conformar un bloque semejante y como decir si todavía India no está si estuviera India ya sería aplastante más aún de esto ¿no es cierto? y ahí es interesante ver claro hoy a la tarde Arturo estábamos justamente comentando que dentro de estos 14 países sumando a China son 15 hay países de diferente nivel de desarrollo económico porque está Japón Corea del Sur pero está Indonesia o está Malasia y está Myanmar que es la que antes se conocía hace muchos años como Birmania es un país con muchísimo menos desarrollo relativo donde hoy en Corea del Sur y en Japón se está deslocalizando en países como justamente Myanmar como Indonesia como Malasia hace unos años era Vietnam hoy Vietnam ya es un país bastante avanzado es decir no es un acuerdo en donde todos están en el mismo nivel de desarrollo así que nosotros Mercosur y Unión Europea y si no tenemos que buscar algún otro acercamiento porque no nos olvidemos que los países latinoamericanos del Pacífico ya participan con los países del Pacífico asiático en una digamos así acuerdo de apertura comercial si efectivamente por eso tenemos que tener en cuenta de que hay que actuar en bloques y no de manera individual digamos que cada día tenemos que ir pensando como enfrentar esas avanzadas de otros países que son muchos muy desarrollados otros menos como bien lo decís y nosotros tenemos la posibilidad de integrarnos aún más al mundo porque nuestros digamos producciones primarias no son muy buenas digamos para enfrentar esta situación por ahí tenemos que asociarnos a otros países con inversores que vengan aquí bueno esto ya lo sabemos y lo decimos todos los días que nuestro único negocio para salir al mundo es la exportación cosa que nosotros hacemos porque de nuestra Cámara de Comercio lo que estamos tratando de incentivar por eso hemos creado el socio digital para que cualquier persona de cualquier lugar del país pueda pedir información trabajar llegar a las novedades es decir integrarse de una manera tal que le permita tener un conocimiento mundial inclusive o decir tengo un problema en tal lugar ¿cómo lo puedo solucionar? quiero llegar hasta el lado tener asesoramiento realmente importante que hoy no solamente brindamos nosotros sino que brindan otras organizaciones por ejemplo CAME ha dictado está dictando digamos un curso de exportación de alimentos a Estados Unidos muy interesante bueno que se va a dar ahora el 24 de noviembre y el jueves 10 y martes 15 de diciembre está en una cantidad de elementos que podemos ir sumando todos los días para capacitarnos ya hoy aprovechando digamos esa situación desgraciada que nos acontece que tenemos que trabajar mucho en casa bueno es importante tener en cuenta que la Cámara de Comercio está para eso nosotros no estamos haciendo publicidad de una Cámara estamos haciendo publicidad para que las pymes puedan entrar en nuestro mundo de negocios y fortalecerse acuérdense que tiene muy baja de cuota lo que es el socio digital bueno esa es la realidad así que creo que la audiencia lo ha entendido perfectamente y que eso es nuestro objetivo por eso dije cómo está conformado el staff de la Cámara y de este programa nosotros no no vivimos ni de publicidad ni hacemos nada para nosotros mismos es para la comunidad empresarial de la Argentina en general los esperamos con mucho con mucho afecto y bueno tenemos que trabajar juntos para llevar el país adelante con las fortalezas y la capacidad que tenemos los argentinos que tenemos muchas proteínas en el cerebro así que y bueno lo demostramos cuando nos vamos de la Argentina que somos gente capacitada y para hablar de capacitación podemos decir que hay récord de ventas de PICAP la participación ya ahora en el mercado supera el 20% en 10 años la participación de ventas se incrementaron el doble pasaron de representar el 8.9 en el 2010 a 21% en octubre último realmente muy interesante este crecimiento de esto bueno también está creciendo la industria figurífica que anunció inversiones para exportar más y serán alrededor de 187 millones en dos años de dólares en dos años por parte de PINES 11 empresas bueno el año pasado se exportaron 840 mil toneladas y ahora se espera para el 2020 cerrar con 900 mil y bueno para el año próximo evidentemente un aumento considerable de todo esto digamos que esto estamos hablando de empresas PYME aunque es importante la inversión pero son 11 empresas en total otro sector que ya y vos lo conocés muy bien está creciendo más que antes de la pandemia bueno se ha cerrado un mercado y evidentemente cuando se cierra un mercado el que está internamente que crece más que es el sector textil ya produce más que antes de la pandemia desde agosto hay un 38% más de actividad en febrero las mejoras continuaron en septiembre y octubre y se proyectan alzas para el último trimestre o sea que estamos creciendo bastante y a pesar del aumento de la soja se espera para el año que viene a partir de marzo otra gran cosecha de algodón que eso es la sangre que alimenta las venas de la industria textil para llegar a la indumentaria es de fibras sintéticas y artificiales que importamos y después las nuestras que son algodón lana y lino si bueno hay exportaciones que digamos se están revalorizando como la soja por ejemplo que creo que hoy cerró en 428 la tonelada 428 dólares y está aportando al país más de 21 mil esta revalorización más de 21 mil millones de dólares te decía esto Arturo porque a pesar de la revalorización de la soja que la soja le compite el algodón en muchos campos sobre todo en el noreste e igualmente se espera una gran siembra y por lo tanto si Dios quiere y las lluvias acompañan una gran cosecha algodón que bueno pero donde se hace el algodón vos que tenés antecedentes en la zona norte de la Argentina si Santiago del Estero Chaco Formosa son los principales productores hay también en algunos otros provincias del norte marginalmente pero Santiago del Estero Chaco y Formosa sobre todo Santiago del Estero y Chaco y además allí están también las principales desmotadoras y los principales traders porque este es un negocio que es parte exportación con los grandes traders internacionales que además de no es solamente soja, trigo, maíz y sorgo el algodón es más de 300.000 toneladas por año pero digamos son valores relevantes igual te digo nosotros vamos a tener una gran oportunidad quería agregar a tu comentario editorial del principio cuando la Argentina asuma la presidencia protémpore del Mercosur por 6 meses el 1 de enero del 2021 bueno es el momento que tenemos que cerrar filas para justamente fortalecernos ante los mercados mundiales hay muchos que hacen politiquería brata diciendo que nos van a pasar por arriba que nos vamos a desarmar que nos van a engarir y todo tiene regulaciones porque cuando ya nos mostramos con los textiles si cerramos los textiles bueno no los cerraron 100% hicieron un cierre una regulación adecuada para que vaya creciendo el mercado interno nunca más entra un pañuelo de Argentina no señor entrará determinados productos que nosotros podamos competir y nosotros lo tenemos que hacer aquí no es esto del temor y cerrarse para adentro más o menos como el caracol me parece que esto no es bueno no es bueno para nadie no es bueno para nadie bueno ya hablamos de la soja entonces que bueno aportó bastante pero ahora impulsan exportaciones pymes hay un programa de DHL es un programa gratuito hablando de esto porque es importante decirlo también que DHL expresa Argentina la compañía mundial en logística tiene 40 años en el mercado argentino y ha sido reforzado el compromiso de apoyar a las pymes exportadoras de una startup a través de DHL un nuevo programa que ofrece entrenamientos gratuitos en comercio internacional bueno los primeros destinos de exportación de las pymes argentinas son Estados Unidos México España Canadá Alemania y Gran Bretaña y el 8% de las empresas de e-commerce son del interior del país este año captó 55% más de empresas de e-commerce cross border con respecto al año pasado o sea en una palabra tenemos que ver que no hace falta pensar que si no quiera China vender hay infinidad de países como hablamos el tema con Italia con los garbanzos bueno que pueden pequeñas cantidades que pueden comprometerse o productos especiales con diseños especiales estamos para competir Argentina tiene capacidad lo único que le falta es ponerse de pie todos por eso hablo de los empresarios ese espíritu tan importante de empresarios que ante los avatares de la vida se pone de pie y se reconstruye nuevamente digamos a la gente a los empresarios o a los que pretenden serlo estamos a disposición para eso estamos trabajando hoy aquí en la radio y en la cámara dijémosnos por ejemplo Moura que digamos que es una empresa brasileña instalada en Argentina tiene una línea semiautomática para fabricar baterías medianas para autos en su planta de pilar y ahora aumenta la capacidad un 20% genera 50 empleos ¿por qué? bueno porque invierte 450 millones de pesos para ampliar esta producción de baterías tiene 6 plantas industriales en América Latina tiene 7,5 millones de baterías anuales que fabrica en la región bueno tiene 450.000 baterías que producen en pilar misma cantidad 450.000 baterías en pilar 100 distribuidores se reparten entre Brasil la Argentina Uruguay y Paraguay bueno digamos que es una inversión genuina y muy importante la diosa también está creciendo muchísimo y está aumentando las exportaciones a un gran nivel que son los porcinos durante los primeros 10 meses del año las exportaciones las exportaciones de carne porcina y subproductos crecieron 70% en comparación con el igual periodo del 2019 la perspectiva para el año próximo es alentadora pero las empresas reclaman resolver un problema impositivo para apurar inversiones se han creado 15 nuevos impuestos realmente no hable no hable de eso Arturo que los impuestos lamentablemente no los podemos cambiar pero podemos escuchar la voz de Claudio Farábola que en menos de 10 minutos va a tener que desarrollar una agenda que para mí es de media hora buenas tardes Claudio buenas tardes Arturo y Francesco si problema tecnológico en el celular esto siempre pasa también en las mejores familias bueno brevísimo entonces primero dos dos temas es que la agenda la agenda de la cámara es tremenda esta semana es tremenda esta y la próxima son tremendas la verdad que sí pero cierro esta semana con dos cosas importantes la cámara participó de un seminario internacional que se llamaba Distrito Competitivo donde nosotros explicamos nuestra experiencia en particular con los gobiernos subnacionales que se han realizado en Misiones San Juan Salta etcétera para la internacionalización de las empresas pequeñas y medianas de esta provincia con Italia en particular así que fue muy interesante participaban gobiernos subnacionales y municipales de toda América Latina desde México para abajo en colaboración con lo IAE y con el Ministerio de Ciencia y Técnica porque también el tema era Smart City o sea ciudades inteligentes ¿el IAE es el Instituto de Altos Estudios Empresariales? Exactamente el Universidad claro la Universidad Austral con el Instituto el otro punto hoy a la mañana se realizó la reunión mundial de las cámaras de comercio italiana para hablar sobre internacionalización por supuesto en distancia no como siempre solíamos hacer todo reunido en una linda ciudad italiana como Verona Vicenza Milán Parma etcétera lo hicimos virtualmente pero salió bien igual Italia con muchas ganas de salir al exterior y pidiendo ayuda a las cámaras de comercio italianas en todo el mundo para hacer esa vinculación y favorecer el intercambio comercial así que esperemos el Ministerio está muy muy esperanzado hacia el desarrollo del 2021 y veremos un poco que este mundo digital y nuestra tecnología nos permitan promover promover estas relaciones pasando a la agenda de los días que quedan el viernes tenemos un día intenso haremos una presentación sobre las oportunidades que genera Argentina en Italia se organiza justamente en el marco de la convención 2020 de la Cámara de Comercio Italiana mañana por la mañana y por la tarde será la última vuelta de la análisis y evaluación de los proyectos del premio conciencia el premio de responsabilidad social empresarial más importante de Argentina de lo cual la Cámara es obviamente uno de los de los jurados para la próxima semana comenzamos el día 24 con una reunión con el gobierno de Salta el gobierno de Salta con la embajada con la embajada de Italia el Instituto de Comercio Exterior y por supuesto la Cámara de Comercio se reúnen para intercambiar un poco de idea a nivel operativo de qué tipo de colaboración empresaria podemos podemos activar en para para 2021 el día 25 el miércoles tenemos reunión esto es muy relevante la delegación europea y la comisión han desarrollado un nuevo sistema un portal que se llama Helpdesk que sirve para todas las empresas PyME del mundo para poder acceder a los mercados europeos ahí hay información de comercio exterior de estadística de precio de cuáles son los impuestos uy hablamos de impuestos lamentablemente lamentablemente es una grande ayuda porque cualquier empresa PyME de cualquier lado queremos saludar al señor Francisco Pérez disculpe el nombre común pero es así es nuestro oyente siempre de Tandil que nos escucha y nos pidió algunas indicaciones sobre dónde podían conseguir información para Italia bueno este portal que se llama Helpdesk no es sólo para Italia sino que para toda Europa entonces si queremos saber cómo podemos ubicar un tal producto en Alemania Danimarca Suecia Italia Francia Portugal etcétera ahí tenemos todas las informaciones y además ahí también hay oportunidad de negocio eso es muy relevante en el próximo bolestín en la próxima agenda mandaremos todos los detalles técnicos los links para poder acceder el miércoles va a la presentación oficial de este portal por el otro lado en este momento momento de crisis para nosotros muy importante día 27 de este mes se inaugurará la central a Biomasa la esperanza la escondida disculpen en el Chaco realizada por la empresa italiana Silva Team es un inventimiento de casi 20 millones de euros para nosotros muy relevante además muchos de nuestros socios han participado en la construcción el día 27 se hará la inauguración la puesta en marcha estará el presidente Fernández y más de 8 gobernadores del Noanea argentino ¿por qué? porque es una de las centrales a Biomasa más grandes que hará en Argentina ligada al proyecto Renovar 2 y es una inversión totalmente italiana es esperanzador está en el marco de la economía circular es el mismo grupo que Indunor ¿no? esa exactamente el grupo Silva Team que es el líder mundial en extracto vegetales acá en la Argentina que aún hace más de 70 años se llama Indunor S.A. y esa central para nosotros la verdad que es una central que genera energía ¿para quién? para fundamentalmente para todas las áreas del Chaco Santiago del Estero Salta Jujuy digamos la energía eléctrica va para todo el sistema pero obviamente primero los usan los sistemas que están alrededor esto sirve para estabilizar la corriente para que toda esa zona puedan tener corriente en la condición necesaria para que no haya corte ¿qué utilizan como recurso? bueno lo más importante es que los recursos que se usan son los descartes de la producción de los estratos vegetales o sea se obtiene del quebracho que está en producción controlada se extraen todos los sulfuros los taninos todo y lo que queda se usa para eso exactamente nadie se desperdicia eso es lo más importante y además esa es energía limpia energía buena y será la energía la fuerza que hará desarrollar también esas áreas sobre todo Chaco Santiago del Estero Jujuy etc muchos de estos proyectos que hay varios digamos la cámara tiene también central a biogás en Santa Fe tiene paneles orales en Salta en San Juan y eólicos en el sur todo eso sirve para que las poblaciones rurales y para que los productores rurales y agrícolas puedan tener energía buena constante sin cortes y esta inauguración es el 28 de noviembre es el 27 27 de noviembre el otro viernes una pregunta ¿cómo? una pregunta no tenemos cena este fin de año ¿no? no vamos directamente a la parte buena este año no tenemos cena lamentablemente pero si el primero de diciembre haremos un brindis de degustación en colaboración con la catena con la bodega Catena Sacatata proveeremos un nuevo Cabernet Sauvignon con un sommelier de primera línea internacional Andrea Núñez y dos cosas muy ricas lanzamos en esta agenda de esta semana la canasta navideña Made in Italy armada por la empresa Cala Gourmet que son importadores que son importadores y son grandes colaboradores en la cámara socios muy activos por supuesto y el último serán los almuerzos de fiesta serán propuestas gastronómicas avanzadas por restaurante Cuchina di Santo que preparará canasta para comida en este caso en el día con espíritu navideño hacia la cultura italiana con la gastronomía italiana así que productos italianos cocinas italianas será una gran final de un gran final de año para todos esperemos o sea algo digital pero tangible absolutamente gracias a la logística también de nuestra empresa Laser Lock que entrega en todo Buenos Aires y con Urbano etcétera podrán tener toda esta comida estas cosas muy bien en italiano se dice le cornie o sea cosas muy buenas para comer en su mesa saludamos a Gaetano Salierno entonces con Laser Lock Claudio tenés un minuto para decirnos lo último que creo que son presentaciones virtuales de alto impacto o la ronda de negocios internacional de comético y perfumería elegí vos bueno yo diría entonces la parte de presentación de alto impacto como también el tema de recursos humanos hoy se hizo también un evento muy importante sobre la gestualidad esto es cuando una persona habla ¿por qué hacemos esto? con la gente de G Group en este caso son una serie de capacitación específica para hacer presentaciones para hacer marketing a nivel online o sea a distancia y hoy con Ana Lanzani hablamos de cómo de cómo es la gestualidad la gestualidad en esta en estas charlas a distancia ya que nos vemos con la cara y con la mano así que hay que estar con mucho cuidado para mostrar confianza y espíritu y simpatía con el otro que sería el comprador claro magnífico creo que creo que Arturo Cubato la tiene que cerrar el programa lamentablemente no solamente para decir que nos esperamos le agradecemos que hayan participado y que nos esperamos en el mismo día de la semana en este mismo día bueno hasta el próximo programa hasta el próximo programa con un caso positivo de coronavirus hacete el test para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina producción general Arturo Curatola Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante Muchas gracias baja la temperatura en la ciudad de Buenos Aires a las 20 horas en estos momentos tenemos 18 grados de temperatura el gobierno nacional está trabajando en el congreso la quita de fondos a la ciudad de Buenos Aires los diputados comenzarán mañana a tratarlo en comisión el proyecto ya tiene media sanción del senado prevé recortar un punto más de coparticipación y fijan 24.500 millones de pesos anuales para seguridad en la ciudad de Buenos Aires recordemos que ya previamente el presidente había retirado Alberto Fernández había retirado de la ciudad una gran cantidad de recursos por entender que durante la gestión de Mauricio Macri habían pasado más recursos que los necesarios para el traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta decidió apelar esta medida ante la Corte Suprema de Justicia que todavía no se ha pronunciado coronavirus en la Argentina han confirmado 10.097 nuevos contagios en las últimas 24 horas también perdieron la vida 186 personas el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 1.394.434 personas y las víctimas totales suman 36.532 de total de las muertes 134 son hombres y 70 mujeres según los últimos reportes que ha emitido el Ministerio de Salud de la Nación también hacen un desglose a propósito de lo que ocurre a nivel provincial y allí observamos que la provincia de Buenos Aires sigue marcando una tasa de contagios importante seguido por la ciudad de Buenos Aires hay preocupación también por lo que sucede en la provincia de Tucumán que ha visto incrementar sus contagios en las últimas 48 horas en Buenos Aires un informe de Tony Dramo la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires punto com punto ar asóciese los esperamos Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 renem número 1179 24 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales AISA programas de inspección